Alonso, buenos días, adelante contigo. Auri, muy buenos días, 6 y 52 de la mañana, nos enlazamos en vivo desde Girón Puno, cuadra 5. Estamos exactamente al frente del Estadio Unión, que luce abandonado a su suerte, una problemática que ya viene más de cinco años y no hay una solución a corto o mediano plazo. Por lo menos vamos a conversar con el señor Hugo Solórzano, él es el alcalde territorial de la urbanización Aranjuez, para que nos dé un poco más de detalles acerca de los trámites o de las gestiones que él viene realizando como alcalde para poder habilitar este recinto deportivo. Bienvenido a Sol TV, señor Solórzano. Me he agradecido y como siempre, gracias en nombre de mis vecinos de Aranjuez, ese gesto que tienen ustedes de venir a preocupados también como estoy yo, tenemos cinco años que este Estadio Unión está completamente abandonado y no tenemos ninguna respuesta positiva hasta el día de ayer, en pleno pleno, de ayer el Congreso de la República del Perú, me llamó muy buenamente el ingeniero Enrique Alba, preocupado por lo del Estadio Unión. y se comprometió conmigo ya a hacer las gestiones desde el Congreso para que de una vez por todas se tome asuntos importantes para reparar el Estadio Unión, porque imagínense, amigo, teniendo el Estadio Unión mucha gente no hace deporte, se dedican a otra cosa. Entonces, le agradecí a todo Aranjuez y a todos los deportistas trujianos del ingeniero Quique Alba por ese gesto de al menos estar preocupado e inclusive me ofreció mandar el oficio a las autoridades del IPD Lima e inclusive mandarle la carta al mismo Premier para que tomen cartas en el asunto y de una vez por todas nos den solución al tema que gracias al periodismo como ustedes estamos preocupados en dar ya el visto bueno para que este Estadio Unión se ponga operativo y al servicio del deporte trujillano. Claro, este ofrecimiento ha sido por parte del congresista Enrique Alba, pero todavía no hay un jefe aquí en la libertad para que también pueda tomar cartas en el asunto y gestionar la habilitación de este recinto. Por supuesto, y es necesario que ya haya jefes del IPD porque para coordinar acciones y tomar acciones propias en beneficio del Estadio Unión, yo como repito, reitero, estoy a órdenes del jefe del IPD que venga para poder levantar con todo y con la experiencia que yo tengo para poder levantar este Estadio Unión y ponerlo operativo ya, ya. No sabemos cómo está ahorita. A lo mejor la lluvia ha levantado, ha levantado gran, ¿no? A lo mejor, a lo mejor porque se ha inundado. No sabemos porque no podemos ingresar al Estadio, ¿no? No sabemos cómo se encuentra en el interior debido a las lluvias que se suscitaron, ¿no? Ya hace más de 10 días. Señor alcalde, coméntenos entonces, ¿ya cuánto tiempo lleva sin haber, pues, un representante del IPD aquí en la región de la libertad? Como después de cada cambio de gobierno o cambio de jefe del IPD, son en el mes de enero, ya desde enero debe haber jefe del IPD para poder coordinar acciones y tratar de que este Estadio ya tenga un responsable. En todo caso, yo pediría al señor César Acuña Peralta, un hombre que conoce bastante deporte, que ya vea la persona idónea para el cargo acá del IPD para poder trabajar con él y dejar bien en alto en Trujillo, que también va a ser beneficio de su gestión del ingeniero. Correcto. Este recinto deportivo, ¿no? Es amplio. ¿Para cuántas personas, para cuántos jóvenes sería de beneficio la habilitación de este importante Estadio? Bueno, las tribunas son para 2.500, pero como dije la pasada, estando en el campo de juego, entran más de 5.000 personas a pie. Pero, necesariamente, al margen de eso, es necesario que esto se ponga operativo para poder llevar a cabo las actividades de la Liga de Fútbol de Trujillo. Es necesario, es impostregable, ya debemos, amigo, el periodismo, las autoridades de Trujillo, el mismo señor alcalde de Trujillo, de dar un visto bueno para que se haga ya el Estadio Unión, para que se ponga operativo, por favor, se los pido. A todas las autoridades de Trujillo, al periodismo trujillano, a todos los amigos que les guste el deporte, juntémonos y saquemos adelante el Estadio Unión. Ahora, señor Hugo Solorza, nos comentan acerca de su urbanización. Bueno, ha sido golpeada también por el tema de las lluvias, ¿no? Evidentemente, ¿cómo se viene recuperando luego de los huaycos y las lluvias que se produjeron en nuestra ciudad? Sí, definitivamente, ustedes saben que el problema del agua ha sido para todo Trujillo. Nueve días que no hubo agua. Entonces, como es necesario ponerse operativo, toqué las puertas a muchos amigos para que mi arancuero se muera de sed. Imagínense, dos días sin agua, yo creo que todo Trujillo, la casa se pondría en problemas, ¿no? Entonces, recurrí, en primer lugar, a Sedalí, al ingeniero Juan Bimbela. Me contactó con el señor Rafael Cruzado Zabaleta, que era el jefe de agua y que nos ha atendido amablemente y hemos tenido el apoyo de él. También del congresista Quique Alba, del congresista Héctor Acuña, del amigo Óscar Arroyo y de tanta gente amiga que de todos juntos, arrancamos la conclusión de que juntos podemos ayudar a nuestros amigos vecinos de Aranjuez. Correcto. Ahora, falta, en todo caso, que vengan a recoger lo que han reunido ustedes como moradores de Aranjuez, ¿no? Los costales de arena, de tierra. ¿Falta eso todavía que vengan a recoger? Sí, amigo. El día de ayer conversé por la noche con la señora Gisela, la gerente del SEGAP, y me ofreció que iban ayer a venir, pero solamente por problemas de tiempo o maquinaria no han venido, pero sí, definitivamente es necesario, porque ustedes ven aquí la gente cómo reclama, cómo protesta, porque ellos han hecho su esfuerzo y sacrificio el día domingo de juntar su polvo y mucha gente ha caído enferma por el mismo polvo que han adquirido ese día barriendo. Pero yo soy paciente y comprensivo de que las máquinas están ocupadas porque todos los trujillos están con sus problemas. Pero sí les pido, por favor, a la señora Gisela, al amigo Paúl de Ercalpe, al ingeniero, que nos atiendan porque Aranjuez necesita su atención, porque nos estamos preocupando en que todo vaya mejor cada día. Correcto, señor Hugo. Bueno, esta es la información, Auri, que tenemos desde la urbanización Aranjuez. Estadio Unión se encuentra abandonado, necesita que se rehabilite para que puedan ser aprovechados por jóvenes, no niños, que puedan disfrutar de este recinto deportivo. Esta es la información que tenemos desde la urbanización Aranjuez, Girón Puno. Somos Sol TV, siempre primero sin información regional. Vamos contigo, Auri, Estudios Centrales. Listo, Alonso, gracias por esta información. Es una pena, pues, ¿no? Realmente que sea en tanto tiempo ya el que este estadio esté en este estado, yo no tan de total abandono, ¿no? Y tantos adolescentes y niños que realmente en esos momentos más se necesita que puedan tener ese tipo de actividades deportivas sanas, ¿no? Estén privando de esto, pues, por autoridades que de repente no le toman la debida importancia. Claro, y esta situación ya lleva años, ¿no? Así es. Gestión por gestión y a finales nunca han hecho nada.